Buenos días YouTube, vamos a ir por el regalo de Ramírez. Acá está cerca, vamos a ir al carro. Ella todavía no se levanta, así que vamos a seguir rapidito, con sus regalitos. Mira qué hermosos, bienvenidos a la familia. Vamos a la casa, viene sobriendo, vamos a seguir con mi amor, es cumpleaños de la iglesia, así que vamos a abrirse el regalo de Ramírez. Mi amor, feliz cumpleaños, hay algo aquí, baby. ¿Por qué hacen ruidos? Oye, esta no es mi banda. ¿No? ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Oigan, ni veo bien, pero... ¡Ay, qué bonito! ¿No te has puesto los de estos? No, los otros, los de Ramón. ¿Qué pasa? ¿Están en casa nueva? ¿Están en casa nueva? Pues no sé ni qué onda. Pero mira, la grisa esta se va a salir. ¡Qué bonitos! ¡Ey! Esta es una bubby afuera. ¡Qué bonitos! ¡Gracias, compadres! ¡Míralos! ¡Ay, qué hermosos! Están llorando y llorando. Pero como que ya, ya. Ya vieron que ya llegaron a esta casa nueva. ¡Sácalo! Adelante. Estás en tu casa. Date. Tu nueva casa. Estás con tu manito, Pate. Había dos machos, nomás. Todos, todos eran machos. Pero es que no nos íbamos a esperar hasta que comieran y... Ya, ya comen croquetas con leche. Ajá. Y ya le vamos a comprar un whisky, eso es de atún. Para ver si se los comen. Y si no, pues le vamos a seguir dando croquetas con leche. ¡Ay, mira qué bonito! ¡Ay, está bien bonito! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ay, qué mucho! ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó, Pate? ¿Pero no están chillados? Es buena señal. Sí, pues ya. Ya vieron que llegaron a su casa nueva. Es que ya nos conocen, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, este sí me conoce. Ya, este ya. Este está llorando conmigo. Como que dijo, ¿tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Bueno, ¿dónde me llevas? ¿Tú lo escogiste? ¿Ah? Sí. ¿Te gustó ese? Sí. ¿Te gustó ese? ¿Por qué? Era el más negrito que había. Ah, ya. Todos los maños eran castañitos, o negritos. Negrito con gris. Ah. Ya se ve más negrito. Jeje. ¡Qué bonito! Oh, es que antes... Ya, te cuento a Liz. Jeje. Mira, 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 mira. Eh, eh, eh. No te vayas a tirar, eh. Te matas, hijo. Mira. Vamos a dar a salir. Vamos a darlo, porque no lo creo muy capaz. Jeje. Jeje. Ahí se ve tremendísimo. Jeje. Tranquilo, viejo. Tranquilo. Acá con tu hermano. Mira que hermosos. Es que ya no... Ya habíamos dicho, porque... O sea, ya los conocíamos, porque... Porque... Ya habíamos acordado que nos iban a dar. unos gatitos, pero no sabía cuándo, muchas gracias, mira las patotas, ya viste las patotas que tiene, mira, como tu papá, verdad, aquel también, mira, tiene unas patotas, todavía no quedan, están familiarizándose, todavía están chiquitos, todavía no quedan.